Un programa que se llama Luis Chávez, bendito sea el nombre de Jesús, y Dios empieza a ponersemente por Dios, aleluya, amén, aleluya y buquen a Dios, aleluya y pura fe, que no de palabra, el nombre es que practica, el nombre es el salto de Cristo y la vida es la glúta. por el que después todavía de menos poco tiempo ellos se desentendan y muchas veces no hay que a Dios pensar en si la voluntad de Dios que a los dos meses se va a ver que se caen otra vez cuando no esperaron un poquito más y así sumando sobre todas las personas cuando no esperaron un poquito más aleluya de traigo gloria a Dios cuando llegará cuando llegará mi salida y mi madrugada cuando llegará mi salida y mi salida de traigo a la patata gloria a Dios porque ya es es una hora es una hora pero ya no no hay alguien que me ayude en el que se me parece y los niños todavía no entienden que muchos se casan muchos se casan y a los cuatro meses están ahí que no saben qué hacer por no esperar un poco más seriguroso porque el 85% hoy en día se tienen que casar amén sin la voluntad de Dios sin la bendición de Dios aleluya por no esperar un poco más aleluya en el sentido que hay a Dios para que amén la pareja en el pozo que está en la división y acá yo veo un muchacho que está se está quedando tratando porque no sabe qué hacer gloria a Dios porque lo voy a esperar un poco en el perro por loco en el perro por loco y no puedo hacer la casa ¿por qué? se casan así porque están en la casa los deseos de la casa los trae a eso a la conclusión y no es plenar en el Señor no te puedes salir del aquí de Dios mi alma daba lo que vive porque si te sale del aquí de Dios arriba puedes fracasar y cuando yo lo puedo hacer con el cliente con el ahí el 95% sabe la paz y te revican y te es muy bien que a lo que hay a ir con el 5% y si quieren comer las dos dan y cuando viene la tormenta se cierre en la casa eso está pasando ya que no me si está pasando oye si te predica un marido que nunca vaya con el marido con el salió la cobra y está el padre es un marido 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 entonces usted va a dar la fortuna se quita Dios sabe la fortuna se quita pero es un marido y por cuando viene el señor ahí se me da una muchacha que está así loco no saben qué hacer lo de la Dios con muestra de la del señor que necesitamos enterrar del señor si te ha el marido conmigo que tú quieras a mí porque a mí vas a para estar conmigo qué grande es el señor que quiere tratar contigo con la espera que tú me decidas que hoy te haga buscar lo que es el Espíritu del Padre no podemos desplegar ahí ahí estaba Cristo en la Aleluya bebiendo gloria de la agua bendito el señor con la Jesús que allí Dios viene de los muertos le llamaba para en la domina que hoy le dio canto algunas veces tenemos que esperar en el señor cuando estamos tan desesperados que queremos soltarlo todo y así no podemos tenemos que verdaderamente esperar en el señor tenemos que esperar porque Dios viene aquí aquí Dios está aquí Dios va a venir contigo aquí Dios va a transformar tu vida aquí Dios va a cosas aleluya que puede dar un ministerio de Cristo ser trato de Jesús aquí Dios te puede levantar como un gran predicador de la palabra del Señor la de Dios yo quiero que cuando Dios te transforme aquí Dios te quiere transformar aquí Dios te va a transformar en las naves del panero de Cristo ser trato de Jesús no te pueden a mañana de mañana si el patrón te dice que te metas a la oficina te dice que te ha miedo casi 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 cuando yo lo puedo desesperado yo lo pongo en la oficina yo hablo ahí con esto lo 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 no sé la decisión la tú la toma si tú quieres estar para antes si tú quieres estar para antes cómo queremos que nuestros hijos vengan a los pies de Cristo nuestra amiga la mujer de Cristo si no alguna vez desobediente el mejor ejemplo de usted que busca a Dios queremos que Dios puede nuestra situación pero no puede nuestra parte amén queremos llevar a nuestra manera de la palabra del Señor esto se está viendo hoy en día queremos que Dios viene armando al pueblo y el de Israel todo el que hay que santificar es que buscara presencia de Dios pero mi alma va a vive a Dios no 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 importa porque el propósito de Dios se tiene que cumplir y el proyecto va con lo que tenemos que trabajar unido tenemos que estar en mano a la obra de ser don por la de Jesús porque cuando tú haces la obra y trabajas del pastor trabajas de los líderes tú vas a ser bendecido de parte de Dios y tú vas a ver en tu vida aquí haces precisamente sin tus hijos en tu familia tu papá ahora la Dios a de Jesús mire el mejor ejemplo pero no Dios pregunta a mi mamita en porque yo no soy rebelde de mi mamá yo soy rebelde de mi papá bendito ser doctor de Jesús ya era un habitante de droga y ya aleluya tenía preso mi cabeza pero cuando Dios tiene un propósito cuando mamá me está orando aleluya el Dios no puede hacer las cosas porque esa pasión está dependiendo ese corvos y yo decido que cuando me quedé ahí si tú impactos te vas en lugar de la la ética lo fue eso lo que Dios hoy es que no posible el mal no no me traspase por no otro lo yo creo que Dios sabe y Dios tiene ayuda con toda tu familia mientras tú sigas haciendo bien a Dios pero cuando tú estás de aquí de Dios aleluya amén estás saliendo desde la bendición de Dios gloria a Dios a Dios a Dios había dormido de Dios el nombre de Dios para Dios y mi mamá nunca salió con el silla sin llorando a la gloria por aquí y Dios el nombre de Dios y Dios salió por través de un por sobre o desobediente si me metes con ellos mira cuando cuando tú estás aleluya buscando a Dios cuando tú estás aleluya separado de Dios mira como Dios trata contigo comada fuerte comada fuerte aquí Dios está pegando conmigo con que el independiente le salva a el Dios mira si cuantas veces nosotros somos así Dios mira tú has terminado en tu vida con esta nación Dios 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 cuando salgo en el mismo siglo XVII, a las 7 de la noche, a las 7 de la noche, ahí yo me levanto y le digo, salto, salto, con gente como si fuera este, más o más, rogando sobre mi cuerpo, aquí en el momento que yo sin ti, pero cuando yo pasé la prueba, me olvidé que lo que Dios hizo conmigo, en aquel lugar, en aquel momento preciso, fue el camino que Dios se glorificó, Dios con el humano, allí y allí, aleluya, porque Dios hizo este milagro, que Dios hizo este milagro, es mejor enamorarle a Dios, que yo te prometo, te prometo tanto, y lo hago un milagro, porque entonces nos va a traer consecuencias de tu vida, allí como se expulsió, aleluya, esta consecuencia, después que se mueve a él, allí Dios lo me acordaba en donde, por ahí en la antigua cárcel, allí en el hospital, bendito sea el nombre de ellos, allí me ponía en el hoyo, allí en el día, pues, empezaba yo a cantar el chorizo como un papá en silla, allí me acordaba de Dios, pero cuando me acordaba de la rueda, me acercaba a lo mismo otra vez, con mi bolito, pero cuando me nadaba ahí, me acordé de la gracia de Dios, y en eso lo estuvimos pasando hoy en día, cuando, aleluya, ya, aleluya, estamos viendo en el momento que Dios aprende la gloria, ahí nos acordamos de Dios, cuando viene una tranquilidad, cuando viene una puerta conmita de Dios, ahí nos acordamos de Dios, si Dios está llamándote, ay, Dios se está tratando contigo, porque no queremos tener caso a Dios, porque nos acordamos de Dios, cada uno, cada uno, cada uno, cada uno dejos, que traslamos a lo largo de los acá, porque trae consecuencias a nuestras vidas, que la palabra que nos enseña es que el justificado está el armonismo, que va a la paz con un ojo, ¡Mareluya!, y la justificada por nadie le da al Señor, ya nos estamos apartando muchas veces, ya quieres sacar el medio de seguridad, de los claras, de los ejércitos, ya nos vengan por ahí, con que le quites decir la verdad, y la verdad nos va a dar libre, esta es una expresión de hablar bonito, amén, aleluya, y saber que esta es una expresión de que tú la aplicas a tu vida, para que te vayas al cielo, bendito sea el nombre de Jesús, así que había que Dios adernar con este pueblo, ahí con Elías, bendito sea el nombre de Jesús, ahí Dios los llamó a, en aquel lugar, en aquel pueblo, en aquel pueblo, donde era el primero de sus velos y ayer los avenidas, y lo daría, bendito sea el nombre de Jesús, por aquí Dios quería originarse, acá quería hacer un final, en aquel lugar, en aquella casa, bendito sea el nombre de Jesús, para la ayuda, porque cuando le agradecemos a Dios, amén, aleluya, Dios empezaba a suplir, Dios empezaba a decir, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, y empezó a salir a ir a aquel lugar, y le pidió a aquella ruta, un poquito de agua, y le pidió a aquella ruta, mujer, vedólica, aleluya, qui결a a aquella ruta, y le pidió a aquella ruta, y le pidió a aquella ruta. Cuando el Señor que hizo el nombre de Jesús, quién le pidió a aquel referente, aleluya, y elcoins bé und ichione a Gracias.